El caos provocado por la anárquica circulación de miles de motocicletas pone en peligro a los conductores de automóviles, a la ciudadanía y, como en este caso, hasta a los oficiales de policía que no se escaparon de la impunidad de los malos motociclistas. Resulta que cerca de las 11.23 de la mañana del sábado 13 de enero, hacía su ronda de vigilancia la unidad motorizada PM15, circulaba con rumbo a la calle Prolongación Juárez para prestar ayuda a compañeros que se encontraban en ese lugar, pero para su sorpresa ocurrió que al pasar por la calle 6, esquina con la calle La Palma, se le cruzó una motocicleta que iba a exceso de velocidad, de tal manera que llegó a impactarse contra la moto del oficial de policía. El oficial salió disparado y rodó lejos de la moto, y cuando se incorporó pudo detectar que el imprudente conductor de la otra moto, marca BDS, de color negro, iba en estado de ebriedad. Al interrogarlo contestó que se llamaba Ismael, de 46 años, y se negó a dar más datos, mientras que en el recuento de los daños resultó que la moto del oficial quedó dañada de los manubrios y del control de códigos, y hasta la chamarra del oficial quedó desgarrada. El imprudente motociclista fue puesto a la disposición del juzgado municipal y en la prueba de alcoholemia arrojó 0.940 miligramos. La Cruz Roja hizo acto de presencia haciendo revisión precautoria de los involucrados en el accidente, y al parecer no resultaron con lesiones serias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!